Bueno amigos y aquí continuamos, vienen con la picada de milpa, ahí está Cristian José, miren El día de hoy nos vino a ayudar Cristian José aquí a juntar la caña de milpa Ya la fuimos a juntar, ahorita ya están ya, miren como le, por no traer manga larga dice Pero eso fue la suya No hombre, porque la mía la estaba usando Ya le voy a irse a la caminera que me lleve ahí Ah, no quiere caminar Bueno, miren allá, ya está casi finalizando la otra punta Ah, baldón, miren Finalizando el primer pante Sí, cabal Ahí le tope ese otro pante Ah, sí, merito, miren, ahí está Solo que ahorita se quedaron en pausa, dice, él fue a enamorar el primer pante Y después viene a seguir trabajando Allá está el muchacho, ya el que va a cabal Pero José Cristóbal no se quiere bajar Allá anda el muchacho apelmazando para que Miren ustedes Para que vaya más llenito el camión Qué práctica ve de que A qué velocidad va eso Ya iban años haciéndolo para que Ah, sí, a eso ya tiene que tener ya tiempito De que el que va manejando ya Ya sabe ¿Cuál es su velocidad? Ajá Cabal Esto es lo que han picado, miren Hasta por allá se logra ver que está Jeremías con William Ellos están esperando ¿No se mira por su camión sin su pantalón? Cabal Jere apenas se logra ver Qué casualidad que ese William puede traer un pantalón Oscuro Ajá Hasta allá están los patojos esperando Ahorita están esperando que vaya el tractor Para poder echar Lo que es la otra punta que está allá, ¿verdad? Vamos a ver allá Bueno, y aquí vamos para el otro pedazo Mire, ahí están ya los pajaritos Ya Esperando que caiga maicito Para poder comer ellos, ¿verdad? Ahí andan, miren Lo que pasa es que como tienen hambre Tienen que ver que comen No será Ahí está Cristian José que va a cortar el elote Para irlo a hacer asado, miren Mentirosa Para irlo a hacer en tamalito Bien, todavía se puede Todavía está algo Ya está, ese está más duro Ah, sí Miren, el camión se fue a aquel lado Baby regresa a este otro lado Pues las vacas no amagan, parece Ay, Dios Estas no amagan nada, usted Cabales A como está ahorita el pasto Ellas agarran parejo Miren, ahí viene Se va de un lado y regresa por el Se va en una punta y regresa por la otra punta Está andando por la vuelta Ajá, porque así dice que termina más luego Desde ahí van los dos De catorce surtos a dieciséis surtos Para que se lleven el camión De catorce a dieciséis Se lleva la camionada, va Así es que para los que Querían silo Ya hay silo nuevamente Ahorita se va por ahí Regresa por allá Por allá va a regresar Oiganse a Cristian José Ahí se queda O si no, pasen el teléfono a que ve Que vaya grabando De lo alto para abajo Ah, sí, eso sí también Pero caminemos Caminen pues vamos a ir a seguir Vamos a seguir mostrando Cómo está todo esto por acá Y así es como va quedando Ahí donde está el corto Miren aquí Seguimos nosotros ¿Para dónde están los patojos? Bien matados ¿Están ahí? Ah, es que ahorita sí ya Porque ya está fuerte el sol Ya Ya hicieron las brechas Ya juntaron lo de las esquinas ¿Ya le han visto al gato? Colorado, Colorado Sí, como Él es algo blanco Entonces Ahorita eso sí Con este calorón que hay Pero como que le picaron Las hormigas Miren Allá se está sacudiendo Ya vieron Tan malo Cristian José Miren Hasta con el monte Dice Está rematando Porque le picaron Las hormigas Ay Allá va huyendo Jeremías Pobre Jeremías Jeremías Mías Mías ¿De dónde fue? La carita que puso La carita La carita ¿Qué te pasó? Pues gato Todavía se las está quitando Dice ¿Qué te pasó? Se te hicieron las hormigas Miren ahí se está quitando Es que te sentaste en el nido ¿Pue o qué? Uy la arandiala Para que se le quite Los berrinches Vaya bien Vamos a agarrar parejo Y esas son esas rojas Vasas Pero dejan unas Ronchas Que Me di cuenta Cuando vi El pantalón Me rojía Cuando vi Así Así Levanta Además me habían subido Por el cuerpo Con el pantalón Andado Ay De manera te te iban a entrar Así Por aquí abajo Así No agarró Aquel Que hace así Que se empieza A quitar el pantalón Y todo Ah Porque no le llegó Hasta donde tenía Que Que llegar Bueno y por allá Le agarra Al del tractor Dice que se baja Se sube Allá viene nuevamente Para ir a menear Ay Yo he ido Ay No te acuerdas De que acá A veces Pues cuando Pero fue el otro El grande El de Carrocería Ganadera Ay Dios Ese nos Ya volarán Diablo Ahí está Echando Y San José Dice que también Quiere darle A ver Que tanto Aguanta Miren Se agere Todo Aruñado Anda Ya ven Yo con hambre Si pues Por eso Otro lado Y así Sucesivamente Va Y ya casi Va a finalizar Eso Ustedes Ah El camión Viene para esta Otra esquina Ahí viene Miren Miren Tiene una cosa Tiene una cosa Donde le da vuelta Al otro viaje Ya se va Aquel montón Verdad Esas son Las famosas Cabeceras Porque como No logra llegar Hasta acá Hasta la orilla Entonces por eso Es que se le cortan Un poco Y está acomodando Para Llevarse Los otros Surcos Aquí Esta camionada Y otra Más Y un poquito No va a salir Con las cabezadas Que faltan ¿Verdad? Así es Miren Ustedes Abundan Ahorita Los pájaros Aquí Miren Hasta las garzas Andan ahí Comiendo Y van a pasar Ahí van Miren Uno de los dos Se come Y por el maíz Que va quedando Así tirado Por todo Ellos vienen A ver Ahí va Una proteína ¿Cómo harán Para saber Digo yo Que Si no se miran Al garza Hasta aquí Cerca Al garza No están tan lejos El olor Va Eso Luego Vienen Ellas Cuando es algo así Pero ahí Andan O cuando están Arando Ah sí Porque como Le dan vuelta A la tierra Y todo eso Entonces ellas Vienen a buscar Que hay lombrices Que hay de todo Ahí Miren ustedes Que luego Sale el tractor Hasta allá Hola William Está descansando Y está esperando A que venga El tractor Para Echar la otra Cabecera Y ahí está Christian José Y Jeremías Así que Vamos a dejar Este video Por aquí Y nos miramos En un próximo Bien Bendiciones Adiós Adiós